El lateral que va a tomar Cachabue. Uy, mirá que mal lo hizo para arriba. Veremos que resulta. La peinaron. Llega Maxi, le queda Cristaldo. Cristaldo atrás, el remate de Zurda. Gol. Gol. Negri. Gol. Gol. De Neubels. Gol de Negri. Le dio Franco de Zurda. Hubo un desvío que descolocó al arquero Mesa. Todo arrancó en un lateral muy alto y mal sacado por Cachabue. La tuvieron que peinar, pero Negri pone en ventaja al equipo del Mono Burgos. Negri pone Neubels 1. Huracán se gró. Estoy tratando de identificar el hombre de Huracán, el que le pega la pelota. Fue alto, pero se metió en el área. Y ahí se complicó todo para Huracán. Y Neubels sacó provecho. Negri estaba para rematar la jugada, para terminarla. La pelota pasa por entre las piernas de un hombre de Huracán. Neubels gana 1 a 0 desde temprano. Atención que va para buscar de arriba Huracán. Meru es a 1.93 y viene de convertir contra Gimnasia. Convirtió 2. 1 no se lo cobraron. Allá Rapalini tratando de que no se agarren. Vendrá el córner de Cristaldo. Centro al primer palo. ¡Gol! 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 ¡De Huracán! Al primer palo el centro. Todos fueron con Meruja. Dejaron libre a Nicolás Cordero. De cabeza a los 12 minutos empata el partido. ¡Cordero! Ahora Neubels 1. ¡Huracán 1! Muy buen gol. Excelente salto el arquero. Nada que hacer. El resultado tiene un poco más que ver con... El resultado tiene un poco más que ver con... Con lo que está pasando en el campo. Huracán tenía la pelota. El monopolio del balón lo tenía Huracán. Era empeorado su juego. Ahora acude el pelotazo frontal. Que es de mucha facilidad de resolución. Tanto para Capazzo como para Lema. Tocaba Maxi. Pasa Negri. Centro de Negri. Cache a Bue. ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Neubels de Cache a Bue! ¡Qué fantástica pegada de Jerónimo! Con el revés del pie derecho. Pasó Negri. Centro. Y vean ustedes cómo le pegó Cache a Bue. Para poner arriba Neubels 2. ¡Huracán 1! Siempre se habla de la foto del gol. En la foto de este gol. El jugador de Huracán que sale es Garro. Cache a Bue se lanzó solo. Nadie lo siguió. Cuando Garro lo vio era demasiado tarde. No solamente hace buenos laterales Cache a Bue. Violando el reglamento si querés. Sino que le pega muy bien a la pelota. Este juvenil. 2 a 1. Gana Neubels por goles de Negri y de Cache a Bue. En el primer tiempo. También en el primer tiempo fue el gol de Huracán. Lo hizo Cordeiro que ya no está en el terreno. Espera Chávez. La trae el pato Toranzo. Apertura para Arquiaga. Centro para Gese. Le queda el empate a Silva. Núñez. Núñez. De Huracán. De Núñez. Cristian Núñez aprovechó. Protestaba y se paró todo Neubels. Le quedó para el remate. Al paraguayo Núñez que empata el partido en 41. Núñez pone. Neubels 2. Huracán 2. Centro de Arquiaga. No pasó nada. Piden falta de Chávez. Cabe Freita, ¿no? Es más, que cruza la pierna de Freita. ¿Sabés qué, Chavo? Y aquí... Son un silbato. Vos sabés que hay un silbato que está sonando. Esto incluso me confundió a mí. Menos más que Negro no me dio boliche y siguió para adelante. Yo pensé que habían cortado el juego. Hay un silbato sonando hace un tiempo. Yo no sé cómo el árbitro todavía no se ha percatado de esto. La cuestión es que quedó solo Silva.